Hola muchachos, ¿están todos listos? Bien, vamos a complacer en esta capela a mi querida amiga Dora Alvarado. Ella me ha solicitado el valse de Mario Cabañaro Llerena la noche de tu ausencia. Entonces, ¿todos preparados? Muy bien, ahí va la pista y nos concentramos. Fría es la noche de tu ausencia. No hay calor sin tu presencia. Y hoy te extraño mucho más. Mientras mi cigarro se consume en humo azul. Y muere mi nombre, ¿por qué lo callaste tú? ¿Dónde fuiste, Adán? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor. Y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerdo en mi amargura. Si la lluvia o mi llanto, me nublaban tu figura. Solo sé que te marchaste, y desde entonces es invierno. Y el recuerdo es un calvario, y en la cruz de tu partida, va muriéndose mi vida, sin tu amor. Y el recuerdo es un calvario, y en la cruz de tu partida, va muriéndose mi vida, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Bien, amigos, volvemos con más canciones, más acapellas. Los quiero mucho, un abrazo bien fuerte. Chao.